Música Estamos haciendo hoy intensificar el tema de desinfección Desinfección, sobre todo en hospitales, en clínicas, en mobiliarios urbanos Y bueno, en eso estamos, sobre todo en residencias de ancianos también, que son los más perjudicados Y lo que hacemos es desinfectar todas las entradas y todos los accesos Música Y bueno, nosotros tenemos que estar aquí porque tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar y tenemos que velar por los ciudadanos de Jerez Que no nos queda otra, es que es nuestra obligación, claro Música 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 Música